¡Hey! ¿Qué rollo? Los saludos a su amigo, querido a su amigo, su carnal Querido a su carnal, su nombre es Canelo Angulo Y hoy les traigo un nuevo video pruebe, sean bienvenidos Pues en el video del día de hoy Les traigo algo que me habían estado pidiendo mucho en las redes sociales Que me habían estado escribiendo ahí que hiciera Yo sé que había estado un poco perdido por aquí Que no había grabado videos, estemos muy concentrados en los podcasts Pero pues la neta es que no había tenido tantas ganas de grabar Y ustedes saben que cuando no se tiene ganas pues está muy difícil Entonces pues hoy decidí grabar desde este pequeño pues vlog Yo creo que es un video vlog de lo que va a ser el día Entonces espero que les guste mucho, les platico un poquito de lo que se va a tratar En esta ocasión plebada les voy a mostrar lo que es un día de concentración Lo que viene siendo una concentración en sí Vaya la redundancia Para los que no saben una concentración en un equipo de fútbol es muy normal Normalmente un día antes de un partido duermes en un hotel junto con todo el equipo Prácticamente es para que te alimentes bien, para que descanses bien Y que puedas rendir al 100% al siguiente día en el partido Entonces pues de eso se trata más o menos la concentración Y para que ustedes conozcan también un poquito de lo que viene siendo este proceso Entonces pues quédense para que vean pues lo que es un día de concentración Ánimo y se va a poner bueno el video plebada más al ratito va a ver que les puedo grabar Saludos Ah se me olvidaba decirle ahorita en un camino al estadio porque vamos a entrenar A ver si me veo en todo morro porque acabo de despertar plebada Son las 8 de la mañana y pues empezamos el día de concentración yendo a entrenar Y ya por la tarde empieza pues lo que es Eso Entonces pues vamos a entrenar y nos vemos al ratillo Pues aquí estamos atarados en el tráfico plebada La neta está muy pesado el tráfico ahorita en las mañanas Y ahorita está avanzando rápido la neta no está tan pasada lanza Pero porque pusieron, quitaron un carril para poner el micro, macro, este no sé cómo se llama Mira ya está parado Y pues ahora se hace un cagadero peor que siempre El otro día breves había un accidente aquí, un choque Que abarcaba dos carriles o sea que nomás quedaba uno No me hubieran visto el cagadero que se armó Yo normalmente hago 15, 20 minutos a lo mucho cuando hay mucho tráfico Y ahorita con eso estoy haciendo 35, 40, 45 no Esta venta está muy pesado Pero bueno aquí venimos con toda la actitud plebada vamos a darle Ya vean eso que se ve ahí nomás Vean esa chulada que está ahí Parece una nada espacial Ahí está el estadio, ahí nos dirigimos y vamos a entrenar Vámonos Aquí vamos entrando ya breves, llegamos al estadio Akron Vamos entrando así que ahorita te la voy a mostrar por lo que es la parte pequeño tour por el estadio Lo que es de aquí por donde estamos nosotros Ánimo Pues por aquí es donde entramos nosotros plebada Es la entrada aquí al estacionamiento de jugadores Aquí están todos los jugadores Pero aquí está una entrada Prácticamente aquí es donde te quieras poner Yo siempre me pongo acá de este lado Ahorita está muy oscuro pero normalmente está más alumbrado esta madre Esto es lo que es el estacionamiento plebés Aquí venimos entrando plebés Tenemos que bajar a lo que viene siendo donde está el vestidor y todo ese rollo Bueno, aquí les muestro más o menos cómo está el show Miren, aquí está lo que viene siendo la sala de prensa Donde se hacen las entrevistas Aquí es donde se hacen todas las entrevistas plebés Bueno, vamos a entrar al vestidor Ahí les muestro qué rollo Bueno, ya estamos aquí en el vestidor Adendo toda la vasita Vamos a cambiar de entreno Y pues nada Vamos a vernos al ratito Deja de grabarme, güey Quiero que me firme Está bien guapo, güey Ah, yo lo sé Este pendejo me está lavando, güey No, 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 no No, no, no Saludos para ahora Ah, está bien Más que me está yendo en la radio ¿Qué? Está la animosa Miren un maquillito ahí ya la ve Es el mismo, güey Acostado, güey No, espérate ¿Qué pedo, güey? Ah, no mames ¿Eres tú, güey? ¿Me puedes dar autógrafo? ¿Sí? Ánimo A ver, ¿cómo es el cuento de perfil? A ver cómo te ve Ah, buena nariz Allá estás arriba Ahí está el cone ¿Una firma, güey? No queda, no queda No, no queda No, no está leyendo Mira, pues ya vamos saliendo de aquí al estadio Ya entrenamos Hoy fue un poco, un poco diferente Porque después del entrenamiento hubo una misa ahí Para todo el equipo, staff, cuerpo técnico Y pues así que fue un día un poquito diferente Estuvo muy padre La verdad que la pasamos bien Y pues ahorita ya voy camino para la casa A desayunar Son las 12 de mediodía A desayunar, comer Y pues al rato ya en la noche Encerrarnos en el hotel, en la concentración Y pues a ver qué rollo A ver qué más les puedo grabar Está quedando para el vlog Me está gustando Ánimo Bebé, yo casi siempre Un día antes así del partido O el día de la concentración Pues suelo ir a cortarme el pelo Entonces pues ahorita ya lo traigo medio larguito La barba también ya la traigo larga Entonces ya hace falta un retoque Vamos a ver si ahorita el compa de la barbería Tiene chance para cortármelo Vamos a hacer una cita Y pues más al ratillo A ver qué rollo Primero venimos camino a la casa A pegar una desayunada, comida Y después a cortarnos el pelo Sigan viendo Prevada aquí en este Walmart Fue donde me pasó lo de que me quisieron quitar el carro En este Walmart Por si lo ubican no vengan Está peligroso la neta Pregúntenme si he vuelto a venir después de eso No creo Jamás vuelvo a venir de este Walmart Ya me están esperando ahí Ya me está esperando mi bebé Ay qué monstruo ese niño Tenga madre Qué monstruo Estamos recién paridos Y les voy a mostrar Los bebecitos que tuvo la canalita ¿Cuántos son más? Están bien bonitos Mamá ¿Qué me vas a hacer de desayuno? ¿Qué quieres? Vas a salir en facha Estoy grabando un vlog ¡No hombre! A mí una huevita Prevada pues Ya desayunamos Desayunar Comer Vamos a acostar un rato Vamos a descansar un ratito Y más al rato A ver qué rollo Pero ahorita toca dormir un ratito Descansar un rato Y pues a ver Les muestro Muestro o les ¿Cómo se dice? Les presumo Mi cobija esta Que me la regaló mi amor Me la regaló mi novia La verdad es de esta perra Te lo recomiendo Para todos los enamorados Así que Vamos a descansar un ratito Y nos vemos Hasta el rato Prevada Ya descansamos un ratito Ya dormimos un rato Y ahora vamos a jugar FIFA un ratito No suelo jugar mucho Pero ahorita se me antojo Vamos a darle un rato Vámonos ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Prevada Ya andamos aquí Camino A cortarnos el pelo Ya en que les dije Ahorita hace ratito Que Que un día antes siempre iba Y ahí se la cita Y todo el rollo Y ya me van a atender Ahorita son Van a ser las tres y media De la tarde Este Ahorita si me den mi cita Lo bueno Que me quedé aquí En corto Pues nada más Para que chequen Cómo ando ahorita En greñudo De la barba El pelo también Igual no me corto mucho Pero ahí van a notar Un cambiecillo Para que chequen Esta toma Y ahorita En la siguiente toma Ya voy a estar Con el pelo cortado Y bien clean A ver si les gusta Así que Cortarme el pelo En 3 2 1 Vámonos Ahora sí Andamos bien clean Bien línea Voy saliendo De cortarme el pelo Pero ya La verdad que Me gustó bastante Cómo me quedó No se me nota mucho Porque la verdad No me corto tanto Nada más Eso es como que Para darle formita Al corte Y pues Marcadita de barba Para que haga reforma Entonces Eso fue todo Ya andamos al 100 Ahorita ya vengo Para mi casa Nada más Para comer Y más al ratito Ahora sí A la concentración Sigan viendo Pues ha llegado El momento De hacer la maleta Aquí Preparar la maleta Para el partido Para la concentración Perdón Primero que nada Pues tenemos que echar La ropa Con la que andamos Ese día El día de mañana Y pues Pues cosas personales Como cosas de baño Shampoo Desodorante Y esas cosas Pues para Estar en el hotel Así que Vamos a empezar A hacerlas Por aquí Deben estar Las playeras No las encuentro Bueno Voy a cortar Y ahorita que Las encuentre Se las muestro Ánimo Pues aquí ya tenemos La ropa lista Lo que viene siendo Esta es la playera Que nos ponemos mañana De día de partido Esta es la que Nos ponemos hoy Para llegar al hotel Y estar ahí Pues el short Que puede ser pants Pero yo casi siempre Me pongo short Los restrictivos boxer Y unas calcetas Para Guardarlo Aquí en la mochila Y pues eso Vendría siendo Todo lo que llevo Más mi bolsita De cosas de baño Que las tengo Allá abajo Que ahorita Las voy a echar también Y pues Eso es todo Lo que echamos No echamos mucho Si acaso Una bocinita O poner música Ahí en el party Sería todo Así que Nos echamos Al ratillo Que raga Aquí venimos En una pinche van Porque se nos chingó El camión Ahí en Verde Valle ¿Verdad? ¿Verdad? Cositas Cositas ¿Qué pasa? Estamos arriba De camión Y se nos chingó Nos tuvimos que ir En camioneta Como Turistiano Andamos como diciendo Para la cara Porque andamos por todo Me siento El más atlambra En la pulmonía ¿Está estudiando o qué? ¿Estamos vivos? ¿Qué opinas de este viaje? ¿Estamos vivos? ¿Qué opinas de este viaje? Saludos para toda la raza Animo Puro Canelo Angulo fans Animo El viajecito Canelo Angulo viejo ¿Qué opinas de este viajecito? ¿Qué opinas de este viajecito? La madre güey Acostados ya Pues ya estamos aquí Eso fue lo que hicimos el día de hoy Lo que es un día del vlog Del día de concentración Prácticamente lo que hacemos ahí todos los días Antes de concentrar Así que pues esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya tenía rato sin hacerles un video Con puros podcasts Pero pues espero que les haya gustado Que lo disfruten Muchas gracias por todo el apoyo No olviden darle like, suscribirse al canal Activen la campanita para que les lleguen Las notificaciones cada que suba Un nuevo video y estén pendientes Entonces nos vemos en el próximo video ¡Ánimo!